Bueno, por lo visto son muchos los caminos espirituales, y mucha gente profesa el mismo camino, se puede profesar mucho en este momento, que te lleva a que empezar, que ahí está la verdad, o si piensas que en otros sitios también hay verdades, que pueden ir los mismos caminos para llegar a esta única verdad, que es la unión del ser. Y quería dar como aportación una información, que Israel, si es uno de los países más pequeños del mundo, tiene la plantación de árboles más grande del mundo. Entonces sí es como también un ejemplo para nosotros de seguir, también Israel es un país que cuando ocurre cualquier desgracia, es el primero que se manifiesta, porque tenemos también eso como mujer arraigado, que solamente la medida que no da, no es, si no, el ser humano no tiene dimensión. Yo tengo un pensamiento muy pequeño, que lo escribí, quiero compartirlo, dice, pregonar, pregoné quién soy, antes de entender, y sólo soy en la medida que me doy. Bueno, yo te decía algo, abrí de las fronteras, porque yo fui a un colegio de la primaria y la secundaria, tuve la dicha de que el sacerdote iría al colegio, que era jesuita, entonces me formó bastante, me dio muchísima alegría, porque me tiré que, al ganar el gobierno, porque a mí me consta que el gobierno trabajó, porque dentro del movimiento Ramadirna, con nuestro señorita de Sananda, que es el presidente de la obra de la Cámara Argentina, me hemos convocado a un encuentro interreligioso por la paz en la catedral de la Comunicación, por el cardenal de Rodrio, y el cardenal de Rodrio me lo presentó mi maestra Cristóbal, o sea, está todo muy relacionado, y yo decía, que este padre nos decía a nosotros, no reviene ninguna de mi forma, solamente cada uno a algo que el provecho sea, y esto se nos interesa, y Ramadirna me enamoró en su camino, porque él analizó todo, y él dijo, todo conduce a Dios, hay un solo Dios. Y bueno, ahora, en esta circunstancia, vemos que la lluvia, o el problema que se presentó en la cara de la sentida, va sobre, como yo decía ahí, sobre juntos y malos, y sobre el creyente o no el creyente. Toda la gente fue, en ese momento, para buscar un refugio en algo. Yo veía la cara, la gente, la simátrica, la gente, muy movilizadora, y yo pensé que naciste ahí, le he hecho un kit, para cambiar, y buscar en su propio interior, que es el refugio, donde tiene que concurrir, yo pensé, bueno, esto es, dentro de todo, es una inundación. Y si viene una guerra mundial, ¿a dónde vamos? ¿a qué vamos a dar a pesar? ¿a dónde nos vamos? Voy a buscar en crecer más espiritualmente. Lo que yo, por ejemplo, en este camino espiritual, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a mi marido, él me dijo, yo, no le voy a cambiar la religión, lo que le voy a aumentar es la espiritualidad. Y era lo que yo buscaba, a través de la dedicación, las prácticas, el control de la frente, todo lo que sabemos, el terrenalidad, todo eso, hace que yo pueda controlar. Y si yo lo controlo, por este concepto de lo que decía acá, por eso es la ecología interior, si yo lo controlo, es ecología interior, es microcosmo, y proyecto de tomacrocosmo. Y este evento, no es casualidad que se haga. Hay alguien con un microcosmo especial, que usted lo conoce. El proyecto de este, nosotros recibimos la orden, y nos involucramos todos atrás de este movimiento. Ahora nosotros tenemos que volver a salir, y ser multiplicadores también. Porque estamos llevando un mensaje. de la espiritualidad fiel, de un video que yo no. Bueno, una pregunta, ¿por qué no se ha, digamos, tal vez ofendido a muchos, o a poco, pero yo he pedido conseguir material espiritual, o sea, material espiritual me refiero, yo lo mezclaría un poquito con lo ambiental. Y eso cambia el juego, si no yo le era el juego, ¿eh? No se consigue. Yo hice un combo, entre lo que yo sabía de ambientalismo y lo que yo hice de espiritualidad. Espiritualidad, acá, que bajo el grupo, está trabajando sobre la vida de Ciro Macri. Ahí después podés hablar como... Y medio ambiente, está todo por el mismo. Medio ambiente y todo. O sea, toda la obra del creador. O sea, que en definitiva, también lo que se puede hacer es ofrecer, por eso yo decía acá el servicio, ofrecerle a alguna de las personas que estén acá trabajando en el municipio con el sistema ambiental y decir, bueno, yo quiero colaborar con dos horas por día para hacer algo. Una acción, ir a la charla de colegio, hacer una acción en la plaza, una charla de concientización en donde esté, hablar con los trotarys, hablar con los centros jubilados. Yo no quise mencionar, porque me parecía hacer automobo de mi gestión. Pero uno, un día una señora me vino a consultar a la elección, ¿qué puedo hacer con la ecología? Tengo que salir a la puerta de su casa y fijarse en Maracán, a ver qué puedo hacer. No tributar de mi gestión. Uno puede colaborar, hay vecinos, viste que tiene la nueva acción, la acción quebrada, o ir a la acción que se le pide. A gente que joda, grámosle que jodamos. Bueno, tengo una pregunta, a la charla de hoy. Varias cosas. Primero, coincido, primeramente conté en cuanto a que hubo muchísima improvisación en esta emergencia. Yo estuve nueve años en defensa civil, así que lo que usted está hablando lo conozco perfectamente bien, y es más, trabajo en políticas participativas en la municipalidad de la plaza. Fue por hoy. Yo sé lo que cuesta convencer al vecino de este tipo de cosas, porque trabajo en forma directa con esto. Pero hay una pregunta que quiero hacer desde el punto intertécnico. ¿Cuál considera usted que fueron las causas de esta crisis catastrófica precisamente en la plaza? Esa es una y la otra más cortita que se habló recién, el tema de las nampas, ¿no? ¿Usted cree que ese, más ecológico, la extracción a la antigua, de alguna manera, por el consumo a la antigua, del agua de las nampas, que la de hacer grandes redes de distribución de la misma? Esa es la pregunta. Bueno, mirá, ¿de ahí puedo opinar? Porque mi nombre de trabajo fue una obra sanitaria como inspector de producción de agua. Yo me acuerdo cuando estaba en el pozo de bomberos no había ese problema de nampas. No sé si es casualidad. Al crear un río subterráneo que trae nampas no sé de dónde y que la reparte... Yo digo lo que pasa desde el... Yo me di cuenta que subió la nampa. ¿Será que esos pequeños pinchecitos que se hacían en la nampa hacia el que ese bombeo colectivo la nampa se regulara? Por ahí puede ser. Lo de la plata también es concomitante con el tema del uso, cada vez más cemento, falta de superficies atorventes, no hay árboles, porque en la plata si hay árboles que el otro día estaba escuchando un informe que no estaban tragando tres porque creo que en la plata se atrasaba tres arrojos y esos tres arrojos es el montón de tiempo que no tienen un mantenimiento en el tragado, en el drenado y luego la cantidad es importante que se vio. Vamos a estar enfrentados a cuestiones de pie por el cambio climático que es otra de las cosas que en el capítulo aparte el aumento del empleo en la capa del sol no va a dar efecto inmanal y todo lo que todos sabemos decíamos no, no pasa nada entonces que acá parecíamos apocalípticos catastróficos no, está pasando lamentablemente está pasando quisiéramos que no pasara pero si te llueve las primeras no se dieron la tarde difícil y si no te has preparado más por eso en este artículo que estoy viendo a mi gente que lo pide a mi sociedad como es que ya es un hecho los comités dicen que hay que estar y que se causa la perfección no se puede empezar ya tiene que haber un cargo con cien mil y todo lleno con algo mirado y todo lleno no se puede estar pidiendo traigan un trabajo para acá traigan un trabajo no la gente de acá tiene un estado de crisis pánico hay gente que está capacitado para manejar la viviencia tiene que salir también en este borracho imagín yo no quisiera yo no quisiera hablar del discurso de nadie porque tiene que salir un espíritu solidario y una conciencia ambiental muy fuerte y lo que sea hay que tomar de cabo si en otros países suceden cosas este es un esparazo realmente que recibimos vamos a agarrar que vamos a aprender y vamos a ver así como agarramos las leyes ambientales de otros países vamos a tratar de nos amar las leyes de los parques de la ciencia realmente un tema que seguíamos escuchando durante el tiempo y tiempo y seguramente surgirían preguntas pero bueno estamos sigue esto sigue queremos sentir las demás posiciones solamente agradecemos agradecerle al profesor Neme bueno entregarle humildemente este presente un certificado de participación y esperemos que no sea la última que nos vemos así que bueno y agradecer también a Jesús que hay en Cuba para por acercarnos así que si alguien quiere subir por favor para recibir el Suba 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 gracias 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 Gracias.